hola a todos hoy voy a ver cómo reparar digamos una falla de notebook que no da vídeos por ejemplo enciendes un notebook y no aparece nada en la pantalla es justo que trajeron uno para reparar y vamos a ver si funciona o no este método entonces primero de todo cuando encendemos tenemos que ver si tiene algunos luces y si tiene sonidos para sentir si se arranca el sistema operativo atrás dejamos cuando no se ve nada en pantalla o si no se mueve nada sistema operativo es diferente cosa por eso y diferente puede ser el problema porque si no arranca nada sólo hay algunos luces o sea paja de golpe es otro problema si arranca atrás que escuchamos que atrás hay sonido o hay movimiento de disco rígido puede ser que el problema no es chipset es de pantalla de flex de conectores si no arranca nada más probable que es chipset por eso escuchamos a ver dice que en pantalla no aparece nada de nada está así digamos aparece la luz de wifi apareció la luz de encendido hay dos luces se ve acá de actividad de disco rígido pero en pantalla nada de nada vamos a ver vamos a ver luz de disco rígido por lo menos está aquí tildando voy a bajar la luz para que se vea mejor que puede ser que tiene una actividad que lee disco rígido ahí está no esperamos un poco más porque algunos no es tan rápido para encender rápido y también vamos a preparar alguna si hay salida para pantalla externa también se puede preparar pantalla externa para ver si hay o no hay yo acá no tengo salida para pantalla común para ver si viene vídeo no viene nada de ahí bien si escuchamos sonidos si vemos actividad del disco rígido atrás de pantalla que no se ve es puede ser puede ser puede ser muchas veces por lo menos es falla de contacto en flex si también puede ser roto flex pero mayoría de las casas es falla de contacto de flex y está atrás de pantalla acá donde hay conector de flex contra pantalla de notebook porque porque con resorte con tiempo se cierra abre se cierra abre y se aprieta flex acá en este punto y como saca y hace falso contacto por eso para sacarlo no olvidamos nunca sacar primero de todo es sacar batería todo diferente pero primero hay que desenchufar batería y desechufar toda la electricidad porque si vas a sacar flex digamos cuando tiene batería puedes quemar contactos de flex contactos de pantalla en nuestro notebook en este modelo de hp primero hay que sacar estas dos cosas se saca así nomás apretas acá y sacas ahí está no después hay que usar algún plástico para desarmar pantalla algún plástico yo ya empecé a desarmar por eso pasar por acá y esto marco abre la pantalla pasas por todo lado con esto marco y ahí sale marco después tenemos tornillos tornillos que tenemos acá abajo y arriba para sacar estos tornillos y así se puede bajar para bajar pantalla para ir hasta donde tenemos contactos hasta esto lugar como yo dije que ya hice un poco por eso vamos a desarmar y ver tenemos que tener cuidado cuando trabajamos con esto para no romper ni un flex pero acá cuando bajo pantalla tengo con esto tengo conector que me interesa viste este conector y cuando hace movimiento este conector se sale un poco de su puesto se desconecta ahí y hace falsa contacto en esta plaqueta por eso primero de todo hay que arreglar este conector ver si no está quemado nada si no está quemado sacar poner otra vez poner otra vez entrar bien con cuidado para no romper porque es muy muy liviano a esto no y después después acá yo recomiendo poner para siempre cuando haces bien contacto poner unas unos dos pedazos de cinta para que se queda bien bien digamos pegado y no se mueve tanto cuando serás pantalla vamos pinta bueno no 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 es muy cómodo mostrarlo dejamos pero vamos a probar hacerlo para que no se puede moverse esta punta y otro también no es no tiene que ser apretado nada de nada por eso acá todo se arregla después con unas cinta porque tiene tener flex muy muy bien apretado para que no sale con movimiento de pantalla cuando abres y cerras de fábrica también viene apretado pero con cinta pero después con tiempo cinta esta se seca y se despeja hasta tenemos que armar un poco para ver si funciona ahora vamos a armar todo completamente poner marcos y todo vamos a probar ponemos la batería en su lugar encendemos y vemos que tenemos si tenemos o no tenemos imagen y este problema viene muchas veces o pueden pensar dar líneas y todo está pensando que se quemó chip de vídeo o algo pero no siempre es esto muchas veces muchas veces es por movimiento por donde pasa flex esto pasa flex se aprieta por acá se tira 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 y con estos tirones sale de su lugar contacto que tenemos atrás de pantalla chau voy a armar este notebook para entregar digamos puede ser que ayudo a alguien si ayudo bueno ponerle like suscríbete al canal porque después vamos a tener más vídeos todavía sobre reparaciones sobre instalaciones y bueno para aprender un poquito cosas de computación chau hasta próximo vídeo